El ritual de encuentro donde con la libertad las personas van, vienen y se crea esa energía que yo llamo como un campo de resonancia afectivo, erótico que es una volada muy simpática donde yo creo que todos cuando nos vamos moviendo lo sentimos no hay nada más que esperar por supuesto habrá consecuencias, yo creo que todo es favorable en el sentido de que las personas cobran fuerza Era muy lindo ver mientras caminaba por estas calles ver a la gente echada, sintiendo la brisa conversando con los amigos abrazándose, riéndose, enamorándose, bailando teniendo una experiencia trascendente con el mar con las estrellas, con la luna, con los tambores, con la fiesta Yo creo que el ser humano tiene como característica esa libertad de ser esa increíble creatividad existencial entonces somos diferentes, si somos humanos somos diferentes y al mismo tiempo tenemos como las mismas necesidades entonces poder danzar la diferencia es maravilloso porque es decir, estamos juntos celebrando la vida con la danza y cada uno puede ser como es Porque el conocimiento no es propiedad de algunos o de una clase social y el conocimiento no es solo en la universidad Lo importante del conocimiento es primeramente reconocer que cualquier persona sabe y cuando creamos un campo de diálogo un campo de encuentro, nos abrimos para compartir ahí desarrollamos uno y el otro yo me desarrollo en la relación y el otro se desarrolla sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos y es posible tenemos en fortaleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video